Música Déjame tu sonrisa sobre la mesa Olvida aquí tus caricias para la puesta de sol Envuélveme si puedes bajo tu sombra Y hazme un atillo de sueños en el que vaya yo Déjame tus manos sobre mi pelo O tu mirada perdida sobre el mante Déjame, déjame si puedes un solo beso Déjame al final del día, déjame Déjame tu canto y tu vientre y tus canas Déjame el cansancio, tus hienes, tu calma Déjame un poema, tus labios, tu alma Déjame el secreto de amarnos, mi amor Déjame, déjame el silencio que nos abraza Guarda aquí las horas en que somos tú y yo Márcame con versos, tu vuelta a casa Y abrígame cuando vuelvas con tu palabra de amor Déjame tu canto y tu vientre y tus canas Déjame el cansancio, tus hienes, tu calma Déjame un poema, tus labios, tu alma Déjame el secreto de amarnos, mi amor Déjame, déjame tus gestos En el espacio, la breve sensación De tu desnude, quédate latiendo entre mis manos Y guárdame contigo hasta el atardecer Déjame tu canto y tu vientre y tus canas Déjame el cansancio, tus hienes, tu calma Déjame un poema, tus labios, tu alma Déjame el secreto de amarnos, mi amor Déjame, déjame Déjame, 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 déjame Déjame tus manos, sobre mi pelo Déjame, 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 déjame